El candidato presidencial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, Salvador Sánchez Serén, participó la tarde del jueves en dos actos de entrega de juguetes a niños que habitan en municipios como Sollapango y San Martín. El aspirante a la primera magistratura de la nación por el oficialismo, aprovechó el espacio para enviar un mensaje de Navidad y de Año Nuevo a los asistentes al evento. Mientras tanto, Elías Antonio Saca y Francisco Laines, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el Movimiento Unidad, visitarán esta tarde Cuscatancingo, lo anterior con el objetivo de inaugurar la sede de unidad que funcionará en el sector. Previo a ello y en horas de la mañana, el compañero de fórmula de Antonio Saca participará en la sesión plenaria solemne que se realizará en la Asamblea Legislativa para celebrar el trigésimo aniversario de la Constitución de la República. El candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Arena, René Portillo Cuadra, participó anoche en un foro de salud organizado por el Colegio Médico. En dicha actividad, el compañero de fórmula de Norman Quijano dijo a los presentes que si Arena gana los comicios del próximo año, trabajarán para mejorar el sistema de salud vigente a la fecha en el país. Emilio Corea, TCS Noticias.